Con tu sonrisa de medio lado En el rillo con tu ajera y tu descuido La más bella de las danzas es tu correr o caminar Imagino que engordaste para que el alma te entrase Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata Con tu sonrisa de medio lado En cuanto te quiero y habré callado Tú me diste en el primer brillo O me sacaste de un bolsillo Fágil como una perusa Como una inopente excusa En una rueda de tu amigo Me sentí protegido No eres de hora que confirma Que en el libro de familia Eres el dilema en el sofá Viendo un partido en la papilla Eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Y eres ese amigo que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcado Por eso no puedo seguir callado Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumaste tu resta Y déjame por esta noche Y son las manos que te arrope Y déjame que te regale un abrigo nuevo en tu condición Y déjame gritar que orgullosa estoy de ti Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida